Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer un problema de cinética química fundamentalmente dedicado a los chicos que van a venir ahora en la Universidad de Mendoza y en la de junio en febrero para el ingreso de medicina. El ejercicio dice que si la reacción A más B igual a C y se tiene que en determinado momento de la reacción la concentración de A es de 0,10 molar, la de B es de 0,10 y la velocidad de la reacción es 4 por 10 a la menos 5 moles por segundo y se sabe además que el orden de la reacción para A es 2 y el orden de la reacción para B es 0 y nos piden que calculemos la constante específica de la velocidad. Bien, acuérdate que la ley de la velocidad sería que la velocidad sería una constante que es la que tenemos que averiguar por la concentración del reactivo A elevado a su orden, que le vamos a llamar la minúscula por el reactivo B elevado a su orden, que le vamos a llamar B minúscula. Reemplazando los datos que tenemos, la velocidad sería entonces 4 por 10 a la menos 5 moles por segundo, la constante acá es nuestra incógnita, la concentración de A sería 0,10 y el orden para A es 2, o sea que ese 0,10 diría elevado al cuadrado. Por la concentración de B que también es 0,10 molar, todo esto es molar bordo, elevado al orden de B que es 0. Entonces si despejamos K de acá nos quedaría que sería 4 por 10 a la menos 5 moles por segundo sobre 0,1 o 0,10 al cuadrado molar al cuadrado. Simplificando S con S nos quedaría entonces que la respuesta correcta sería entonces 4 por 10 a la menos 5, dividido 0,1 elevado al cuadrado, eso nos da 4 por 10 a la menos 3, 4 por 10 a la menos 3 y la unidad es lo que haría, mol a la menos 1, segundo a la menos 1 o si preferís lo escribís la unidad como 1 sobre, o sea 4 por 10 a la menos 3, 1 sobre mol segundo. Cualquiera de las dos opciones sería la opción de respuesta. Espero haberte ayudado, te dejo para que veas el pizarrón y cualquier cosa te comunicas con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias.